conversamos con la distinguida dama la licenciada elizabeth leonardo isabel leonardo maría maría la educadora de verón puntacana como se siente muy bien gracias como está el año escolar de verdad aprendieron los alumnos y aprendieron los maestros en esta modalidad mixta compartida de este año atípico bueno en realidad que usted sabe que hay un problema con este problema que aquí le dieron lapo a los niños del liceo pero los niños que no están delicia de la escuela pública no tienen casi ninguno con actividad entonces para el problema que muchísimos niños no tenían como conectarte muchísimos niños a lo que venían como conectarte han aprendido por lo menos en los programas ya que aprendieron claro aprendieron google min que no sabían esas cosas aprendieron del internet de la tecnología pero hay muchos niños por favor puntacana que para mí como maestra 13 años en verón perdieron el año perdieron el año oiga porque diga perdieron el año usted sí sabe porque no tienen conectividad muchos no tienen internet muchos padres no tienen cómo comprender diario en su casa la mayoría no tienen televisión ejemplo aquí hay muchísimos extranjeros que lamentablemente están aquí y la mayoría no están estudiando se refiere a la comunidad haitiana que de alguna manera hay que ya que lo hemos asumido lo tenemos aquí lo mejor que no conviene como país es que crezcan educados pero lamentablemente no están estudiando ahora mismo porque la mayoría no tienen conectividad y como no tienen conectividad esos niños están en su casa sin hacer nada y qué porcentaje de esos niños tenemos aquí en comparación a la cantidad de estudiantes a la nómina de estudiantes que tenemos aquí para mí 70 70 atención presidente atención ministerio de educación esto lo pueden confirmar porque nos consta aquí en verón puntacana que la mayoría de la migración es haitiana un 70 por ciento dice la educadora amarilla que fundó una escuela con su propio esfuerzo y la ayuda de alguna persona hace cerca de 20 años y está educando a los niños alrededor del 20 por ciento de los estudiantes aquí en verón de los niños son haitianos no tienen lacto no tienen sistema más como más de 20 años normalmente por ciento de los niños haitianos y aquí y ninguno tanto de mayoría no están estudiando están en la calle y ya que para que debemos ayudarlo a que producen porque imagínense que si ellos no aprenden a escribir es que van a hacer delinquir aquí más problema vamos a tener perfecto lo llamaría aparte de los niños haitianos indocumentados y o no háblenme de ustedes de la cantidad de niños que son dominicanos y que no tienen acta de nacimiento muchísimo también hay que no tienen acta de nacimiento que son dominicanos pero lo que yo estoy hablando de lo cual el camino comprueba yo le comprueba de que yo lo llevo donde están todos los niños extranjeros que no están en la escuela que ninguno están estudiando y también muchos que no tienen acta de nacimiento vamos de ejemplo mi escuela yo tenía 260 niños en la escuela y ahora tengo 58 hay 200 y pico que me imagino que seguro que están en la escuela porque de 260 sólo tiene 58 bueno sus padres dicen que no tienen conectividad que no tienen como poner en la escuela que nosotros en esta escuela cobramos una cuota de 500 pesos porque no tenemos más de lo que no nos dan nada nosotros y como yo tengo maestro yo de clases 58 yo pero no puedo más pero tampoco puedo pagar un maestro si no tienen dinero los padres para dar esa cuota a los maestros que no es nada fácilmente pero los padres que no tienen como yo como yo pongo maestro ahí que no hay un niño y no puedo obligar a la clase ahora yo con 58 porque yo puedo dar la clase de señor también bien estamos hablando con la señora maría el isabel leonardo que es un hombre original le llamamos cariñosamente maría villa pleivo por la el trabajo y el esfuerzo que ha hecho ya ella es licenciada en pedagogía pero antes comenzó con una escuelita pequeña y sigue requiriendo de la atención del gobierno tiene otras inquietudes entonces no hago lo que yo digo que el gobierno aquí me hizo un problema ahora mismo se van a abrir la cuerda donde van a poner todos los niños que la escuela que van sobrepoblada aquí en una aula y ahora que va a tener distanciamiento y van a abrir la escuela donde van a poner los muchachos así que aquí hay problemas que en melón en verdad de lo mismo porque todo el domingo que se siente en una aula ahora por lo menos que por el 30 nada más y eso no vamos a poner con todo lo demás atención ministro de educación y hace menos de una semana conversé con el director regional el licenciado esteban garrido que está consciente de la situación va a poner solamente dos días y alternado para poder que de alguna manera sea semi presencial pero para el próximo año colar necesitamos por lo menos el doble doña maría de la escuela aquí pero aquí hay el millón yo no entiendo porque yo creo siempre decía que pelea no sabía todos los niños que ven aquí la población pobre que hay y desde ahora imagino que tampoco sabe por qué por qué no hay mucho interés tampoco en saber pero aquí en ver una pregunta cara hay muchísimos niños que no estudian de diferentes edades y comprueba yo quiero saber que me busquen a mí que yo te lo enseño donde están entonces y también como usted dijo de este nacimiento aquí hay muchísimas personas dominicanas conocen en este nacimiento y todo es una brega todo un problema todo es algo que en realidad casi nadie le preocupa pero en verdad que lo digo gracias nada más autorizada licenciada en ciencia de la enseñanza y ahora también la red tengo 5 metros derecho y sigo para adelante y será una penalista en el nombre de idioma bueno pues está su inquietud seguiremos hablando del tema de la educación en verón que debe ser declarada de emergencia presidente por la falta de escuela que tenemos hace muchos años liceo en estos barrios de liceo pues mire parón por aquí no hay un liceo en parte también tenía pueblo más para lo lejísimo pagando dos pasajes como un niño de deporte cantando sin estudiar porque los padres no tienen dinero para pagar dos pasajes al liceo o de una copa de hacer cruces y no de cruces para allá y como los niños se van a pie lejísimos así es gracias maría seguimos indagando y ampliando el tema de la educación en verón puntacana